Muchísimas gracias a esta hora ubicados en la aldea El Carbonal, Ajuterique, Comayagua. Y es que los alumnos y padres de familia de la Escuela José Hilario Rodríguez están en este momento protestando por falta de maestros y clases en este lugar. Vamos a escucharlos a los niños. ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! Vamos a hablar con madres de familia. Mi amiga, ¿qué es lo que pasa aquí? No, que nos han quitado un maestro y nos queremos un maestro para los niños. ¿De qué grado son? De tercero y cuarto. ¿De tercero y cuarto? Sí. ¿Y qué les han dicho? No, no les dan ninguna respuesta. Ahora bien, ¿ustedes se sienten aquí como que tienen abandonados estos niños? Sí, porque esta escuela tampoco la... ellos no la toman como escuela. Bueno, mi amiga, ¿qué es lo que tiene que decir usted? Yo he estado peleando por la educación de nuestros hijos y no es justo que ayer y hoy no tengamos maestros y estamos esperando y no nos dan respuesta. ¿Qué grado son los afectados? Tercero y cuarto. ¿Faltan dos maestros entonces? Falta... un maestro nos hace falta porque como... por los tiempos... ¿Y un maestro lleva varias secciones? Sí, entonces nos hace falta una maestra, se llama Herminia Disco, que es la que nos han quitado. Ahora bien, los niños están sin clases aquí. Por los momentos el director nos está ayudando, pero no es justo de que él esté cubriendo tanto grado. Entonces eso es lo que le pedimos, le hacemos conciencia que nos devuelvan a los maestros que nos han quitado. Bueno, y el llamado es a las autoridades de educación. Vamos a escuchar a los niños aquí. Vamos a ver, porque los escuchen. ¡Queremos clases! ¡Queremos clases! ¡Queremos clases! ¡Queremos clases! Bueno, ya si no les escuchan en educación, pues ya es problema de ellos, ¿verdad? Pero aquí están los niños gritando a todo pulmón que quieren clases en este centro educativo, ya que falta una maestra en este lugar. Que bueno, aquí en estos centros educativos cuando son de tierra adentro, un maestro a veces da hasta dos, tres secciones. Y en este lugar se necesitan esta maestra porque los niños están sin clases aquí en el Carbonal Ajoterique. Compañeros, a esta hora mi contacto con ustedes. ¡Adelante!